¡Suscríbete! Hola, soy Siren, y tú eres mi nuevo estudiante Probablemente tendrás muchas preguntas ¿Dónde estás? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Existe un dios? Buena noticia, existe y soy yo Acabo de terminar de crearte Dale, moverse, a ver ¡Uh, qué movimiento tan rico! Vale, a ver ¡Coño! ¿Qué acabo de hacer? Ah, no me digas que no disparas Sino que pillas cosas y las sueltas Raro, ¿no? ¡Ah! O sea, ¿se juega así? ¿Recogiendo y tirando? No creo, ¿no? Arma recogida ¡Ah, esto es otra cosa, cabrón! ¡Ajá! Esto me mola ¡Hostia! Los controles responden muy bien Como con... Minishute ¿O sea, acordáis de aquel Metroidvania? Que también era una navesita ¡Hostia! Se controla igual, tío O sea, la inercia de la nave Al desplazarse, al frenarse Y mantener el momentum El movimiento El disparo O sea, se mueve igual que Minishute ¿Y eso es un punto a favor? ¡Vala! Disparen ráfagas de 3 ¡Ping, ping, ping! ¡Ping, ping, ping! Vale ¡Ah, tengo un Shift! Espérate, no me funciona ¿Cómo lo hago? ¡Ah, vale! Es con el... Vale Es con la barra espaciadora Ok Soy gilipollas Está probando El Shift Disparar Mantener que... Ok Hay que cargarlo o algo Inflijar daño para que ver el ataque Vale, sí Ok Mola Los controles son sencillos O sea, lo de tirar piedras Es como... No es esencial O sea, puedes no hacer esta mecánica ¿No? De tirar la piedra Pues un boss ¿Sabes la simulación de entrenamiento? Comencemos Vale Está guapo, tío Capas asteroides Eh... Un segundillo Déjame ver cuánto cuesta el juego en Steam Lo tenéis desde el 15 de julio Ah, no Si no... Claro, es que estoy grabando esto el día 14 15 de julio es mañana O estáis viendo este vídeo Ya ha salido el juego Pero no me es el precio Ah, qué cosas Eh... Bienvenido al exterior Mi pequeño alumno Perfecto Esta es la estación científica Donde ha estado atrapada Es el único lugar seguro de la corrupción La corrupción ya se ha extendido por todas partes Y envenena cualquier cosa Con la que entra en contacto Te lo explicaré más adelante Es hora de que te ganes el sueldo Estoy preparada Tú seguramente no Pero vamos No está sencillo Sácame esa simulación Incluye volar por los aires Todo lo que se cruce en tu camino Lo que quieras Quiero mover Toma, tontos Gua, que bien responde el personaje Ah Me han dado como fichillas Bueno, puntillos de cosas Ok No acostumbrarme a que se dollea con la barra espaciadora Es algún tipo de glitch en el espacio-tiempo Si encuentras un segundo portal como este Apuesto a que podrás ser transportado entre ellos He perdido el superpoder Lo estaba cargando para pegarme aquí Punto de transporte ¿Por qué? Ah, amigo Tengo izquierda y derecha Puede elegir Izquierda o derecha ¿Qué coño? Vale Bastante distinto ese ataque Algunos enemigos son durillos, eh Todo el crítico, bobo Hay que darle por detrás, ¿no? ¿Qué pone ahí? Puñalada Ah, porque le he pegado por la espalda, ¿no? Una grita de otra realidad Estas gritas pueden contener objetos valiosos Al acercarte Los traerás a tu realidad Ten cuidado Tendrás que enfrentarte a lo que salga a través A través ¿Qué coño? Jódete Pero qué juego, ¿no? Ok, queda más peña ¿Qué coño? Ese ataque Fácil Vale Protocolo de mejor evasión Se usa para mejorar los poderes Incrementar la velocidad Gravedad Mejorar los poderes Para incrementar el daño del lanzamiento Incrementar el daño de las armas Dame ese ¿Y esto? Aquí ya nada, ¿no? Hago un pelín más de daño Creo que hago uno más de daño Hago un pelín más de daño Se nota, ¿eh? Pollo, minas Ok ¿Qué es esto? Ah, punto de transporte Vale Aquí Mola Joder ¿Qué ha pasado? Oye, esa reacción en cadena Eh, que me lo haga un ojito Es largo el escenario, ¿no? Esto es boss Hostia Por hablar de no hit, bobo Con lo vi que lo estaba haciendo Se está curando Reparando este, gilipollas Hola Vida Vida Vale Tengo el telepor este ¿Aquí entre? Supongo que sí, ¿no? Este es como violetita ¿Qué es esto? ¿Por qué no puedo entrar aquí? ¿Por qué no puedo entrar aquí? No entiendo Igual Hay que dispararle Igual Tengo que pegarle Con el superpoder A ver No creo, ¿no? No, simplemente No me deja entrar Una llave El nivel de poder De esa grieta Es altísimo Activarla será Una dura pelea Pero quién sabe Quizás paga la pena Ah, otro boss Bueno, más que un boss Se lo ha cargado el otro Ah, que sigue vivo Lo que juego es espectacular, eh Eh... Mejora de evasión Esto es gratis, ¿no? ¿Entiendo? Sí Huracán Legendario Después de esquivar Crea una onda expansiva Tras esquivar Dañando a los enemigos Traición Un poco común Aumenta el daño por la espalda Bola de fuego Los objetos lanzados Crean una... No Voy a llevar esto, tío Es legendario, ¿sabes? O sea, después de llegar Crea como una onda expansiva Que daña Mola Vale, escucha un momento Vamos a hacer esto Vale, que no... Yo pensé que esto era fin de fase, ¿sabes? Y por eso no entré Oye La onda expansiva Quita muchísimo, loco Quita muchísimo la onda expansiva Eh... Gravedad Esto mejora los objetos lanzados, ¿no? Impresión Básico Al aparecer no lea enemigo El primer disparo tras la aparición De nuevos enemigos Crea una onda de choque Después de esquivar Lanzas un misil Probabilidad Aumenta la cantidad de masa Que puedes agarrar Eh, me mola, ¿no? Esto significa que puedo agarrar grandes Me mola ¿Aquí todavía no puedo entrar? No Ese parece ser el último desafío En esta área Es tu oportunidad Es hora de brillar O de explotar por los aires La suerte es achada Vale ¿Cuánto quita esto? Cuán chotea, eh ¿Este lo puedo cogerlo? No, serio Es muy grande Es muy bueno Lo de recoger Aceroides Me parece muy top, eh Me lo comí ¿Ya está? Usar ¿Usar qué? Ah, que tengo una curita yo ahí Fragmentos Evasión Más fragmentos ¿Y esto qué es? Esto es para irme Vale, pero Señores ¿Y esto qué cojones es? Vale, esto es una cura, ¿no? Estás al máximo de cohesión Porque aquí no se puede entrar Me da mucha curiosidad Está guapo el juego, eh Glitch espacio hacia las cuevas No, cuencas envenenadas Se desbloquea al despejar de enemigos Todos los sectores del nivel Se desbloquea al despejar de nivel Antes de tiempo No A mí Las cosas antes Bueno Demasiado lento Ah, vale Ok Es una recompensa que me dan ahora Tenía que haber hecho eso En menos de Dos minutos cuarenta y cinco Y lo hice en cuatro minutos Bueno Estaba aprendiendo Esto es glitch espacio El lugar entre reinos Aquí puedes comprar poderes Y mejorar tu arma Aquí puedes usar el acceso glitch Para mejorar tus poderes Reparte y volvemos Para escapar de esta simulación Mola Los enemigos hacen el doble daño Entre sí Daño de un escudo temporal La potencia del arma Uh Y esto 100 fragmentos de grita Al matar a un enemigo En los cinco segundos siguientes Al ser golpeado Accede al código de la simulación Para mejorar tus poderes Voy a darme esto Y esto Crea una gran onda de choque Eso me mola, eh Pistola de gravedad Aumenta la cantidad de masa Que puedes agarrar Objetos grandes Uh Esto me parece la polla, eh Poder pillar Pedrolos así No tengo suficientes protocolos De mejora ¿Cómo mejor? ¿Qué es eso? Disponible Protocolo de mejora Evasión Vale, pero Ah, me pide dos de estos Este sí podría mejorarlo Entonces, ¿no? Me pide uno de esquiva Y ahora me pide dos de esquiva Para que sea glitcheado Ah, mejorado Y luego glitcheado Enorme Qué guapo, eh Sistema de mejoras Me mola Eh, me mola el sistema de mejoras Está guay Resuelve toda la durabilidad Yo tengo una carga de cohesión La cohesión Entiendo que es la cura, ¿no? La poti Cuencas envenenadas Ok Coyo, me la ha devuelto Cuidado, eh Además dejan Uh, dejan nubes de veneno Cuidado Ah Coyo Mola este mapa Me está gustando Bien ¿Qué me hay aquí? ¿Qué coño me ha hecho? Ha tirado como una Ha tirado como una onda expansiva, ¿no? Me gustaría mejorar ¿Esto qué? Cambiar un poco el disparo, tío ¿Puedo mejorar el disparo de alguna manera? Oye ¿Cuánto se amplía el veneno? ¿Es infinito? No lo creo, ¿no? Por esto ¿Cómo funciona el veneno? Ah, mientras más tiempo permanezcas dentro Se va cargando Vale, sí Puerta bloqueada en este lado Vale, pues Punto del teleport Fácil ¿Qué coño es esto? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué será eso? A ver si tiro la piedra Buena, Jere Madre mía Es un interrogante, ¿eh? No sabes lo que es ¿Esto qué es? Un desafío, ¿no? Quiero poder agarrar perrujo Perrujos Pedruscos grandes Qué asco que ha visto ese bicho Eh... Cúrate Por Dios, muérete ya ¿Ya? No Duro este Vale, se supone que quiero moradas Los vecinos enemigos cercanos Se vuelven aliados Invaca un pequeño aliado Después de entrar en un nuevo sector Ahora puedes usar esquivar dos veces Eh, me mola eso Muy top Ah, era un poder, tú Y esa era la zona que es la que vale De la puerta Polo, usar dos veces el dash Me parece muy top, ¿eh? Tiene un poquito de auto-ein Las balas que yo lanzo Es cosa a mí Lo de la explosión con el dash Muy top Muy top Muy, 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 muy top Muy top Hay que utilizarlo más Está cerrado Lo que pego con el puto dash, tú O sea, puedo tirar el dash Muchas veces consecutivas Soy una máquina de matar, cabrón Pues una locura el daño del dash Mira, aquí hay un interrogante amarillo A ver La tienda Gran refuerzo de cohesión 3,50 Eh, daño de lanzamiento ¿Esto qué es? Recibes 30% menos daño por colisiones Vale, me da para... Vale Primero la vida Vale Una mejora morada Y la mejora azul Igual no he hecho bien al gastarme tanto Vale, me deja un camino aquí Locura el dash ¡Cuánto veneno! ¡Ay, Dios mío! Eh, los daños de las armas Bien Píllalo, coño ¿Y por ahí te ibas o qué? Vamos a averiguar por aquí ¿Cuánto pego ahora? Pego un poco más Vale, paso de 7 a 9, ¿no? Por aquí Me vendría bien Una curilla, tío O sea, una poti, ¿sabes? Otro combate top Ah, el daño ha quedado con el desplazamiento ese Es... Es core, loco Eh... Voy a llevar otro de este 8% al daño Ok Pues ya está, ¿no? Se me ha quedado un interrogante que no supe cómo resolverlo Vale, explorador Bueno Pero recuperadme todo, ¿no? A ver esto Puedo mejorar este De hecho lo voy a hacer Vámonos Eh... Esto, ¿no? Esquiva triple Qué bueno Y esto es sacrificar el daño de lanzamiento, ¿verdad? Para poder pillar cosas más grandes Ok Uf, lo que tiene que pegar eso ahora Me cura entero, me das una poti Seguramente puedas tener más potis Claro, hay que ver la progresión fuera de la partida, ¿eh? Después de morir A ver qué tal Este no puedo pillarlo, ¿no? Le puedo agarrar Y tirar A las nadas pequeñas puedo agarrar y tirarlas Buena suerte, ¿no? Toma Uf Voy a rushear, señores Ah, ¿en serio? ¿Dónde vas? Buena suerte Yo creo que está roto Señores Yo creo que el dash está roto Creo, ¿eh? Me llevo más daño Voy a full, ¿eh? Por aquí no puedo entrar ¿Cómo se entra aquí, señores? Me hará falta alguna mejora Fuera de la partida, ¿no? A ver, fumar No me jodas Vale, voy a curarme El único problema es el daño por colisión, ¿eh? Que te puedes comer aquí una hostia Ahí está Otra más ¡Uy, uy, uy! ¡Qué disparo más raro lleva ese! No, si, al final me mata Al final me mata, tío ¡Qué disparo más raro! Daño doble en el siguiente disparo después de esquivar ¡Uuuh! ¡Ay, esto es una cura! ¡Qué rico! Bueno, me ha curado mierdas Estaría bien que me curasen de verdad, ¿eh? No habrá en las cajas, tío Igual en las cajas hay curaciones Ni idea Es el final Por aquí tampoco puedo ir Es la conexión esta Es algún tipo de sala especial, ¿sabes? Yo creo Que la tengo desbloqueada ¡Qué fácil! Un solo enemigo ¡Qué raro! Habilidad de impulso Un poderoso orbe que contiene una habilidad desconocida A ver ¡Ah, para poder atravesar eso! Es impulso de energía Parece que has conseguido tu primera habilidad permanente ¡Oh! Crecen de rápido Es hora de probarlo Inténtalo con el saporte inestable ¡Ah! Ahí está, señores Tiene rollito metroidvania, ¿no? Desbloqueando habilidades Desbloqueando habilidades Y esto... ¡Ah, que puedo agarrarlo! ¡Esto será otra habilidad también! Voy a morir Es que me vendría bien un poquito de vida máxima Muy loco, muy loco esa habilidad No puede ser Daño ¿Cuánto me ha puesto? 1% ponía Oye, lo que estoy echando en falta son voces ¡Píralo, coño! ¿Por qué le cuesta tanto recoger las cosas? Ah, 9 minutos Bueno, anda, vale Aumenta la potencia de tu arma Deja un rastro de fuego mientras usas el impulso ¡Uf! Un enorme estallido Y te cura cuando estás a punto de morir Una sola vez No lo llevo Recibo un 30% menos daño por explosiones ¡Epa! Después de esquivar Disparas doble, ok Venga, una, una Un triple daño después de esquivar Esto nada No sé cuánto daño tengo aumentado Me gustaría poder verlo, eh Nada, sí Bien Último mapa El Behemoth ¿Vos? Eh, puede que sea vos, eh Hombre Danger Me lo comí por gilipollas Madre La que te estoy dando, fiera Bueno Lo he hecho un poco lo loco No quiero gastarme la cura Lo he hecho bastante a lo loco, eh Acceso glitch Me puedo mejorar esto, eh Ahora puedo usar esquiva dos veces Tres veces Me gasté la Lo de cuando estás a punto de morir Tenía que haberme curado La armería A ver Lo rompo Lo rompo Ah, ya está parece bastante larga la run, ¿no? arriba no puedo ir, ¿por qué? bloqueada por este lado a la hora de curarse que me ha dado estoy yendo muy yolo, realmente digo que hueco el ataque un tanque eh, resistencia poderes para incrementar la cohesión máxima, la cohesión era esto vida máxima, tío me mola el daño del blaster es que no se nota nada, eh es infinitamente más efectivo estamparte bueno, esta parte no el dash es infinitamente más efectivo eso no hay más camino por ahí no se puede El tonto que cura Igual me muero Pero bueno, si me muero ha sido buena run Hay una cura ahí debajo Fía, fía Otra cura, bien Vale El daño por la espalda Daño inmoventado tempranamente cuando aparecen nuevos enemigos Suelto una ráfaga de misiles entre un nuevo sector Me da, me lo llevo Hostia, me comí la mina Soy hit points Espérate, ¿qué se considera un nuevo sector? ¡Ey, me muero! No sé de cómo estoy sobreviviendo, os lo prometo Voy a dar esto, más vida máxima Uy, casi me como la mina ¡Coño, cuanta mina, tío! Es muy molesto, eh Las minas del... Estoy por ahí Súper molesto Ah, que queda más peña He metido mal en el dash Oye, es muy largo el juego, ¿no? Cada fase es larguísima A ver la progresión fuera de la partida Hmm, conseguí, aquí estás otra vez, justo donde empezaste Reiniciar el universo en el instante exacto después de que salidas de la simulación Te explicaré cómo lo hice en otro momento, por ahora es el de ahí y encuentro una salida He hecho algo que te hará más fuerte He hecho un vistazo Ajá, esta es la progresión Santuario simulado Es nuestro pequeño escondite, un lugar para descansar y reponer fuerzas No te acomodes, tú te vas a sacarnos de esta simulación Necesitarás sobrecargar la simulación y destruirla Voy a construir nuevas habitaciones y estaciones adicionales para ti Son algunos de esos valiosos orbes que tienes Son la fuente de energía que utilizo para mantenerme bien, no sé qué Vale, a ver la movida Construir sala de poderes, me cuesta 100 Tengo 326 Registros de simulación Nivel más bajo de glitch Ah, ya está en la dificultad más baja, ok Estable Algunos glitches aumentan la dificultad del juego Me falta un, no sé qué Orbe de jefe Construir sala de armamento Cuesta 5 Vale Vale, esto también lo voy a hacer Armas nuevas Doble cañón Arak Las balas curvas vuelan más rectas DPS 33 Rápido y preciso El doble de diversión con la mitad de munición A ver Hmm Pero por el centro puedes evitar, o sea, puede evitar daño, ¿no? Uff Qué malas ¿Esto era? Registros de simulación Voy a desbloquearlo todo El diario personal de las rooms y demás Sala de mejoras Vale, tengo todo esto desbloqueado Ah, este no, me falta este Esto es Sala de poderes A ver Los que vas desbloqueando, ¿no? Ok ¿Qué coño es esto? Ah, el registro, vale Mmm Aumentar cargas de cohesión en 1 Aumentar cohesión en 5 La vida máxima Daño un 10% Vale Ok Típico árbol de mejoras Bien Para hacerte más fuerte en cada run Está bastante guay Desbloquear en el taller de armas Hostia, hay un montón de armas, ¿no? Pulso cinético Escopeta fásica Este me mola muchísimo Blaster boomerang Cañón rail de rayos Construir sala de entrenamiento Para probar, ¿no? El típico Dumi, seguro Oye, pues la escopeta está guapísima Vale, pues señores Galactic glitch Galactic glitch Está bastante guapo, ¿eh? Yo seguramente me he hecho un par de rooms Un poquito fuera de cámara Para ver más del juego Pero Me ha gustado Si te también Déjate un like Y vete a Twitch, ¿no? Chao Chau 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 Gracias.